Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar a explicar un poco cómo va el sp32 ttgo tbin versión 1.1. Este es de lilygo pero una versión parecida y lo hemos comprado en Bricogit. Os enseño más o menos la página oficial y lo que hemos hecho con él como digo siempre tenéis que ir a la página oficial, no os rayéis. Aquí está la página oficial de ello, lilygo.lora serie, que podéis encontrar la dirección, os la pongo de todas maneras. Esta es, os la pongo en el vídeo para que la tengáis clara, pero hemos tenido que instalar una serie de librerías, bastantes librerías. Primera librería, Arduino SP32 boards, eso ya sabéis lo que tenéis que hacer, os vais aquí a librería pero de placa, ¿vale? Ponéis SP32, ¿vale? Instaláis esta. Eso va a empezar. Luego, me instaláis la AX, esta la he instalado yo para otra cosa, pero la he instalado de todas maneras, AXP202X también y la XPowerslip que me la ha pedido porque sí. Entonces yo he instalado las tres librerías y luego me he ido a un ejemplo y me he tenido que descargar todo esto, ¿vale? Voy a descargar todo el código que viene en ejemplo, aquí viene todo lo que necesitáis. Os descargáis el código, comprimido, luego lo tenéis que pegar en la carpeta de Arduino, que la carpeta de las librerías de Arduino no es el archivo de programa, está en documentos, Arduino Library y pegáis el archivo este, que os descargáis de GitHub, lo descomprimí, lo pegáis tal cual y tal y como lo descomprimí, podéis hacer de a los ejemplos. De todas maneras, me metí en los ejemplos aquí, ¿vale? He buscado aquí los ejemplos, he visto uno de... de GPS que me ha gustado, el Tiny GPS Example, que esto también hay que instalar, el Tiny GPS, de otras librerías, que también tenéis que instalar, ¿vale? Por lo menos para probar esto. No, gestor de placas no, para aquí. Y una vez que estáis aquí, instaláis Tiny GPS Plus, que yo la he instalado, y podéis empezar a trabajar. Una vez que yo haya empezado a trabajar, abrí este ejemplo, yo he abierto este, ¿vale? Tiny GPS Example, y os abré el archivo Utilities. Ok, el archivo Utilities le tenéis que decir qué placa tenéis. Yo he desactivado los comentarios, la placa esta, la T-Beam SXX1276, ¿qué es la que tengo? Vale, es esta, yo tengo la T-Beam, la Illigo T-Beam Lora, está, pues, esta, ¿vale? T-Mestastastic, y una vez que habéis hecho eso, ya podéis subir el programa. Aquí está el programa, perdón, este es el programa que usa la librería, la placa de Lora y el Tiny GPS, ¿vale? Lora Boards, lo coge de aquí, que está en la carpeta ya, si os fijáis, y crea un objeto GPS, Tiny GPS Plus, nada, espera 1,5, lo testa, y luego empieza a coger datos, ¿vale? Coge datos y los imprime. ¿Por qué me imprime a mí esto? Porque no estoy en la calle, tengo que estar en la calle. Y tenéis que poner esto 115.200 baúl. Y una vez que ya he hecho esto, ya sabéis que más o menos funciona, ¿vale? Que tenéis los reverbs bien instalados, etcétera, ¿ok? Placa que hay que instalar, cuidado, que es lo más importante. Os vais al sector de placa y ponéis SP32, ¿vale? Arduino SP32, ¿vale? Y luego seleccionáis. Herramienta. Placa SP32, la DevModule. No ninguna de las demás, la DevModule funciona, ¿vale? Y luego esto va bien. Las opciones que tiene son las suyas, ¿vale? De esta manera, si no veis la... Esta es la vuestra, ¿vale? Aquí os explica lo que tenéis que hacer y aquí están las opciones, ¿vale? Para la VIM. Si veis que las opciones son distintas, las cambiáis. Os pongo esta página también. En el vídeo para que sepáis de dónde tenéis que sacar la información, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿ok? Y ya está. Y ya está funcionando. Que no detecta nada porque no está en la calle. Este hay que ponerlo en la ventana para que pille algún satélite. Y empiece a coger datos. Pero está funcionando, ¿ok?